Jesús Ochoa, quien ahora es secretario general de la ANDA, confiesa que la discriminación de algunos productores en Estados Unidos al talento latino está presente, sin embargo aquí en México también existe. En otro tema, el actor que pronto se reunirá con el nuevo gobierno para ver nuevas mejorías en la ANDA, reveló cuáles serán los puntos a tratar. Desde luego estamos buscando una reforma en las leyes a través de la Secretaría del Trabajo, que es a donde pertenece nuestro sindicato de alguna manera, son los coordinadores hay que ver cuestiones incluso de los teatros que existen en la República a través de la ANDA. Estamos muy interesados en todo, estamos muy interesados en la cuestión del actor en la provincia también, allá que es muy distinta la condición a como la vivimos aquí. También hay una urgencia en hablar con el joven, con el actor joven, explicarle lo que es el sindicato. Por otra parte, Ochoa muy a su estilo nos contó que fue lo que hizo para prepararse ahora que forma parte del musical Hello Dolly. No, 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 pero hay un centro ahí, Otomí, el centro de la Mariana Otomí, ahí me estuve preparando como cinco meses, no salí de ahí, estuve encerrado cinco meses y meditando y decía, tengo que bailar, tengo que cantar. Bueno, luego ya que pude agarrar la condición, bajé y me fui aquí a las albercas de lodo con estapan de la sal y hay un tobogán muy rico ahí también. De muchas maneras me entrené y me preparé para este personaje. Con imágenes de Giovanni Berrios, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.